Las penurias han curtido día a día tu existencia Han armado de descanza de paciencia Para siempre la desgracia con el desembarecer Y trotando burreritas, trotando burreritas Desde el túnel de Naví Entre montes y praderas, cien caminos, rey de cuín Como salga la sillera, como salga la sillera De la janta y mandió Va por calles a puntenar repartiendo cabos Por el duro cambiar el lego y el lego avanzan tanto Sobre el lobo del burrito al que tiene el bobo y tú Al cruzar aquí las calles al tocar tu vas dejando Un retajo de tu vida, de obrerita, doy amor Dos días tan iguales que no tienes ni un domingo De placeres lo de goce, de blanquillo, de blanquillo Burrerita paraguay Burrerita paraguaya en el universo te distingo Y trotando arruinar Y trotando burrerita ¡Gracias! ¡Gracias! Buen día, Trigger. Buenos días, Isabel. ¿Me ayudas? No, 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 no. ¿Ya ves que soy fiel? Te debe guardia por si te pescaban adentro. Ni falta que hacía. Dedíquese a trabajar, que es mejor. ¿Por qué te enojas? Olvidá lo de ayer. Para mí, como si usted no hubiera pasado por mi casa. Me gusta que tengas orgullo. Te hace más linda. ¿Qué hace para que la gente no piense muy bien de su persona? La verdad, jugador, con ventaja. ¿Con trampa? A vos no te lo puedo negar. Echando buena o mala, siempre gana. ¿Por qué no trabaja? Porque ya estoy hecho, eh. Y no hay... ¿Se olvidó cómo hacía la señal de la cruz cuando era chico? Y ahora jure y prométale a su santo no volver a jugar. Juro no volver a jugar. Con trampas. A no jugar ni limpio ni sucio. Jure. Vamos, jure. 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 Isabel. Isabel. ¿Ya te largaron? ¿Qué paliza le diste a la jorgelina, eh? No cuente nada de eso en casa. No, no, hermanita. Ya vendí las sandías a cinco guaraníes. El repollo a dos guaraníes. Y la mandioca a... Pero, Licio, ¿qué has hecho? No, hermanita. Hay que ir a la iglesia por la promesa. Y después a la calesita. Dios mío, con la necesidad que tenemos de dinero. No me ayude nunca más, hermanito. Bueno, tené la sombrilla. Si no te preocupes, mañana seguro que te traigo. Tomá. ¿Qué ha pasado, Paquete, así? Estoy contenta, Licio. Lo que vos estarás es loca. Vamos, quedaste. Recién llegamos y nos tenemos que ir. ¿Qué te pasa, Isabel? Que ya no hay serenata. Te pasaste la mañana suspirando, acariciando los recueños y sandías. Mejor que te ocupés de tus cosas. Dejame tranquila. No te bastó con la paliza del mercado. No hagas caso, Isabel. Los hombres son así. Van y vienen. Este no van y vienen. Después del tiroteo. La policía lo andará buscando. Seguramente ya estará preso. Está envidiosa porque a vos no te quiere nadie. Mejor que te deje de él. Este no te conviene. Nada bueno te va a llevar. Ja, 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 ja. ¿Qué te pasa para venir otra vez con esa cara? ¿Te fue tan mal en el mercado? No, mamita. El trabajo, claro. Y es por eso que tu padre quiere verte siempre de pie. Cuídate, Isabel. Esta muchacha, esta muchacha. Dame. Guarda. Se va adelantado. Está bien. El pobre chiquito necesita un buen baño. ¿Verdad, señor, que no le vendría mal meterse en el río? Vamos. Vamos. Siempre capándole al agua, pero hoy no te salvas, no. ¿Vamos, chiquito? ¿Vamos? ¿En otro bañito? Vamos, chiquito, vamos. ¿Pero cómo? ¿No querés? Vamos. ¿Cómo que no? Vamos, vamos. Vamos, chiquito, buenito. Ah, pero buenito, hijo. Qué pícaro que sos. Nunca te querés bañar. Yo voy a estar más sucio. Vamos. Vamos, chiquito, sé buenito, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Luis. Gracias. ¿Dónde estás ahora, cuñada ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser de amor, compadre en sí? ¿Todo te recuerda, dulce amor mío, junto al agua azul del Pacaraí? ¿Todo te recuerda, mi amor, te llamo, cuñada ahí? ¿Dónde estás ahora, cuñada ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, cuñada ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, cuñada ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, cuñada ahí, que tu suave canto no llega a mí? Y trotando burrerita. ¡Gracias! ¡Gracias! Paga tu celular, ¿eh? ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué mercadería nos manda el Paraguay, ¿eh? ¡Hola, Isabel! ¡Felices los ojos que te ven! ¿Cómo estás, eh? Llegaste mucho más rápido de lo que esperaba, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Te portó el Cadilla para el baño, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Estás cansada? Muy cansada. Por favor, ¿dónde está Quiroga? ¿Cómo estás? Seguime. Seguime. Es una lástima que una mujer como vos ande así. Gracias por compadecerme, Vergara. ¿Dónde está él? A vos lo que te hace falta es un hombre honrado, bueno, leal, cariñoso, un hombre así como... un hombre así como... un hombre así como... como... como Quiroga. ... 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